Comprar y vender es fácil, solo hace un niño, solo hace cualquiera. Por eso es que la gente es tan gatillo fácil y compra cosas porque los demás compran o venden porque los demás venden. Es gatillo fácil, lo hace cualquiera porque se ve fácil. Pero el trabajo de nosotros no es tanto comprar y vender, sino administrar. El trabajo de una persona de negocios es administrar. En este caso, ¿administrar qué? Una tendencia. Entonces yo puedo comprar algo y eso es lo fácil. A partir de allí el desafío es administrar bien eso. ¿Administrar qué es? Que yo me meto en algo, estoy constantemente verificando que la tendencia en la cual me he metido se mantenga y en ese sentido yo solamente saldré cuando esa tendencia falle o se debilite definitivamente o haya un cambio de tendencia. Entonces yo, por ejemplo, yo, Ángelo Rico, no es que todo el mundo lo tenga que hacer así, pero yo lo que hago es me meto en una tendencia y si eso dura ahí 40 años yo me quedo. Yo me quedo. ¿Por qué yo tengo que estar entrando y saliendo de algo? Uno se queda con, si uno encuentra algo bueno, se lo queda hasta que eso de algo bueno no sea tan bueno. Uno cómo sabe que algo que era bueno ya no es bueno cuando se te quita la risa. Eso es fácil. Ocurre con las relaciones, ocurre con las inversiones, ocurre con todo. Cuando se te quita la risa uno ya sabe que esto ya no es algo bueno. Y esto es así. Entonces tú trazas una línea recta que esto lo hace cualquiera y esto como es una tendencia alcista, esta línea recta es una línea de tendencia, por supuesto, pero es un soporte. ¿Qué quiere decir el término soporte? Que los precios se apoyarán en él y seguirán. Se apoyarán en él y seguirán. Ahora, cuando los precios, en lugar de apoyarse sobre el soporte, rompen por debajo, en ese momento ya tenemos una señal de alerta de que en ese preciso instante cuando se rompe por debajo, la cantidad de vendedores, de vendedores en el mercado es superior a la cantidad de compradores. Esta información es muy relevante para nosotros porque estamos en un negocio donde es la interacción pura y dura de la oferta y la demanda. Entonces es lógico que si estamos en una tendencia alcista, la cantidad de compradores sea superior a la cantidad de vendedores. Allí hay mucha lógica. Y cuando estamos en una tendencia bajista, la cantidad de vendedores es superior a la cantidad de compradores. Entonces, cuando estamos en una lateralidad, cuando los movimientos se mueven así, que es un movimiento horizontal, en ese momento hay un equilibrio en la subasta. La cantidad de compradores es igual a la cantidad de vendedores. Entonces, claro, cuando esto rompe aquí, en ese momento yo digo, atención, aquí los vendedores han superado a la intención de compra, se ha ocurrido una ruptura por debajo del soporte y esto podría cambiar definitivamente de tendencia. Entonces, en ese momento, pero esto no es un cambio definitivo en la tendencia, sino que sencillamente es muy lógico. Yo me estoy ganando 15% en semana y media. Mucha gente piensa, 15% en semana y media, cobrar. Y la gente llega y vende, que es un take profit. Después de que ocurre un movimiento tan alcista, en tan corto tiempo, mucha gente decidirá, pasemos por caja, tomemos beneficios. Y eso es lo que ocurre. Pero no necesariamente sería un cambio de tendencia.